Y seguimos en el laberinto en la actualización política y doctrinaria de los pensadores griegos en la voz de Erick Alcaño. Acá estamos tomándonos un acirtico, que como todos sabemos es un vino blanco muy rico, con Aristófanes. Dijo que Toti iba a pasar después a Aristóteles, que siempre anda hablando de cosas raras por ahí. Pero bueno, mientras esperamos a Toti, estamos acá comiendo unas deliciosas aceitunas, tratando de resolver este acirtico, que es un vino muy recomendable. Le comentaba Aristófanes el éxito de su última comedia, que está bastante bueno, me parece que vale la pena ir a verla, que se llama Pluto o de la riqueza. Pluto es el dios de la riqueza. Por eso se habla de plutocracia, por ejemplo, para decir algo parecido a oligarquía. Plutocracia, oligarquía es el gobierno de unos pocos, plutocracia es el gobierno de los que tienen dinero. Y justamente muchos psicofantes lo atacaron a Aristófanes porque ya venía con un mal prontuario. Porque unos años antes, me cuenta, había estrenado a Lysistrata. Y Lysistrata es una historia de mujeres, es una historia muy feminista, porque estaban cansadas de la guerra entre los espartanos y los atenienses, así que hicieron una huelga de mujeres. Y obviamente los hombres buscaron atacarlas para someterlas. Y se encerraron en el Partenón, acá donde estamos disfrutando de este vinito. Y no pudieron ganarles, así que al final tuvieron que hacer las paces. Y Lysistrata se llama la obra, que recomendamos también aquí. Y en lo que se refiere a Pluto o de la riqueza, resulta que Pluto había sido cegado por Zeus para que no supiera a quién darle la riqueza, ¿no? Porque Pluto iba por ahí y daba riquezas. Y entonces los pobres de Atenas deciden que es muy injusto Pluto, al ser ciego, le dará riqueza a cualquiera. A los viles, a los psicofantes, a los ladrones, a aquellos que se olvidan del pueblo. Y que por eso mismo había que hacer algo para que no sucediera más. Así que llega Pluto y lo van a buscar y lo llevan al templo de Esculapio para que se quede a dormir ahí un día. Y al otro día Pluto recupera la vista y inmediatamente le saca las riquezas a los viles y a los injustos y se las da a los pobres y a los piadosos. Y claro, hay mucha gente que con el tema de la pobreza no está contento con que desaparezca la pobreza. De hecho viene la señora pobreza a quejarse y le dice a los pobres atenienses que habían logrado darle la luz, la luz, la luz, sí, la luz, digo bien, a los ojos de Pluto. Por otro lado, ustedes se dejan alucinar como nadie en el mundo y deliran y son extravagantes con pasmosa unanimidad. Estaba enojada la pobreza. Pero yo les aseguro que si sus deseos se realizan, esto que Pluto vea, no van a sacar ningún provecho, no van a realizar ningún deseo. Porque si Pluto recobra la vista y distribuye sus favores con equidad, nadie querrá dedicarse a las artes ni a las ciencias. Y una vez suprimidas esas dos condiciones de existencia, habrá quien quiera forjar el hierro, construir naves, coser vestidos, hacer ruedas, cortar cuero, fabricar ladrillos, lavar, curtir, halar los campos, cosechar los zonas de Demeter, yo de la tierra, pudiendo todos vivir en la alianza y diseñar el trabajo. ¿Por qué? Está enojada la pobreza. Como le sacan, le sacan su fondo de comercio, de algún modo. Uno podría pensar que, de todos modos, los pobres, ya alejados de las necesidades cotidianas y de todo lo que trae aparejado el hombre, sí seguirían haciendo diferentes actividades, pero por gusto y afición, no por una necesidad. Esa también es la diferencia de la libertad negativa que proponen los liberales, que es que a mí no me digan lo que tengo que hacer si yo me quiero contagiar del coronavirus, mi contagio. Uno es la libertad negativa, la libertad negativa, que consiste en, precisamente, poder realizarse como persona, como familia, como comunidad. Esto me parece que es un concepto importante. La pobreza también arremete contra determinados políticos de la polis de la ciudad. Fíjense lo que ocurre con los oradores, dice la pobreza. Mientras son pobres, son justos con la ciudad y el pueblo, pero en cuanto se enriquecen a costa del Estado, se vuelven injustos, venden a multitud y conspiran contra el gobierno democrático. Apurando el trago, que dirigió, yo le digo, ¿qué visión, don Aristófanes? Sí, me dice, mientras atraganta con una aceituna. Qué notable que desde la antigüedad se hubieran podido ver esas cosas. Ahí viene Aristóteles, y Aristóteles viene acompañado de un amigo, de un científico, de Arquímedes, y resulta que Aristóteles y Arquímedes se fueron al río, no, mentira, Aristóteles y Arquímedes entraron en el laberinto, y en el laberinto resulta que llegaron a la edad actual. Y el pobre Arquímedes, que es el especialista en todo lo que es las ciencias exactas y la física, no entendía nada, que eran esos aparatitos que parecían prolongación del cuerpo de los humanos contemporáneos, y esas cosas que ruedan, y todos los avances en medicina, así que los científicos del mundo se han ligado para pelear contra esta peste nueva que nos azota en esta época, no paraba de admirarse a Arquímedes. En cambio, Aristóteles dijo que ya había estado en cuatro cafés arreglando el mundo, que entendía perfectamente lo que pasaba, que él lo había escrito muy bien en la política, en su libro, y se dio cuenta, y todos nos dimos cuenta, porque rápidamente les invitamos a una copita a Totti y Arquímedes, que en realidad la ciencia ha avanzado mucho la técnica, pero que el ser humano, en su función política, suele ser similar. Por eso Maquiavelo, que mandó una postal desde Florencia, decía que por eso mismo es importante estudiar la historia, porque las relaciones de poder no cambian. Entonces, mientras ya vemos el tramonto en este hermoso mar Egeo, acá todos los cuatro alrededor de esta mesa, hablamos también del psicofante, que es uno de los personajes de Pluto, de la riqueza de Aristófanes, y le pregunté, Aristófanes me dijo, yo puse el psicofante porque es un ser despreciable, cuando le pregunté por qué atacaba a todos, decía que él quería conservar las leyes de la ciudad, y a veces las leyes tienen que evolucionar, y rápidamente no está en vivo el espíritu cívico del denominado psicofante, sino simplemente el chantaje, la calumnia, la injuria, tanto que algunos amigos de Totti decidieron contratar psicofantes para que los protejan de los psicofantes. Entonces, la psicofancia todavía tiene, desgraciadamente, días muy largos y una temporada muy larga frente a ella, pero acá estamos nosotros desde la era y desde el laberinto tratando de que esa temporada no sea tranquila. Muchas gracias. Gracias.